El tiempo va pasando Y sé también que nunca me olvidarás Tú, mi pequeña luna, no conocías Nada y así conmigo aprendiste a amar Yo fui maestro de mil caricias y tantos besos Amé tu miedo, te di mi tiempo y amé tus sueños Era tan tierna tu juventud de la que fui dueño Yo fui maestro de todo aquello que no sabías Y tú, la luna, qué cosas nuevas trajo a mi vida ¿Por qué te fuiste? Porque me fui sin pensar un día Yo te enseñé el amor en cada mañana Y me quitaste el miedo a la soledad Hemos vivido juntos cosas distintas Que ningún otro amor nos hará olvidar Yo fui maestro de mil caricias y tantos besos Amé tu miedo, te di mi tiempo y amé tus sueños Era tan tierna tu juventud de la que fui dueño Yo fui maestro de todo aquello que no sabías Y tú, la luna, qué cosas nuevas trajo a mi vida ¿Por qué te fuiste? Porque me fui sin pensar un día Yo fui maestro de mil caricias y tantos besos Amé tu miedo, te di mi tiempo y amé tus sueños Era tan tierna tu juventud de la que fui dueño Yo fui maestro de todo aquello que no sabías Amé tu miedo, te di mi tiempo y amé tus sueños